Pues van a encontrar una historia en la que posiblemente haya muchos ecos de lo que nos ha pasado a todos en los últimos años. Por un lado está el marco de la crisis, de la gran recesión y de cómo nos ha convertido en otras personas y en otro mundo. Y por otro lado, la historia se centra primero en una pareja, en Sergio y en Elena, llevan toda la vida juntos. Matrimonio como Dios manda. Se llevan bien, aparentemente todo está bien. Y se han intentado ser padres. Y ahí es donde de pronto, después de mucho tiempo y después de muchos esfuerzos, se dan cuenta de que nada de lo que creían que era estable se va a mantener. Sergio se va, nos quedamos con Elena. Elena es quien nos va a contar esa historia. Y Elena, entre lo que le ocurre dentro y lo que está ocurriendo fuera, poco a poco se va hundiendo en ese pozo que los antiguos llamaban melancolía y que nosotros ahora llamamos depresión. Y a partir de ahí es cuando vamos a empezar a acompañar a Elena. ¿Cómo se sale de ese pozo? ¿Qué hace ella? Pues hace lo que tiene que hacer. Primero buscar ayuda y una vez que se ha recuperado un poco, vuelve a construir su vida y su mundo con otro tipo de valores y con otro tipo de gente. Y empieza a mirar hacia atrás en su vida y se da cuenta de que no volvería ella ni regalada. Y ahí es donde empiezan a circular otro tipo de personajes que son los que nos dan un poco de color y sobre todo de luz a la novela. Es una novela que está llena de luminosidad, que está llena de esperanza, que quiero que el lector acabe con una sonrisa, pese a que trata temas duros y trata temas que tiene que tratar la literatura. La literatura tiene que ver con enfrentarte a cuestiones que en la realidad muchas veces no hay tiempo para pensar y aún así acabar con una sonrisa. Una experiencia que creo que tenemos todos es que una conversación con un desconocido a veces nos ayuda más que toda la vida junto a alguien conocido y querido. Y Elena se encuentra con dos hombres muy distintos. El principal, Eduardo, es un pariente lejano, pero el principal es Lázaro. Lázaro es el tío abuelo que tienen en común, Eduardo y Elena. Y es un señor de noventa y pico años, irreductible. Es uno de esos ancianos que si le dejáramos ahora que se comiera el mundo se lo empezaba a comer a mordiscos. Y es alguien tan diferente a Elena, tan diferente al entorno de Elena por todas las razones. Ha pasado la guerra, ha pasado un exilio, ha pasado todo lo que tenía que pasar a lo largo de una vida tan larga. Y llega y continúa queriendo vivir y continúa transmitiendo un mensaje que a Elena le va a curar mucho más que las conversaciones con las amigas o que las conversaciones con la familia que le queda. Cuando realmente se está mal hay que buscar una ayuda determinada. Y una vez que esa ayuda se ha encontrado, volverá a reconstruir tu vida. Los tiempos de crisis, eso se vio muy bien en Grecia cuando comenzó la intervención europea. Los tiempos de crisis tienden a enfrentarnos con los vacíos y con los miedos y transformarnos muchas veces en enfermedad. A veces tiene que ver con que se pierde calidad de vida, otras veces tiene que ver con que lo que dábamos por hecho tenemos que volverlo a replantear. Pero también son oportunidades. Aunque pueda parecer, porque está narrado en primera persona del singular y porque Elena es un personaje muy real, no es una novela autobiográfica. Yo no soy Elena. Elena no cuenta mi vida ni cuenta nada similar. Y Lazaro menos. Las circunstancias de mi familia fueron totalmente diferentes. Pero sí que siempre me ha interesado hablar de los flecos que quedan, que son muchos, del pasado cercano de este país. Y entre ellos quedan los exiliados. Y queda la gente que muchos por pudor o por no meter más cizaña, por vergüenza, no han contado qué les pasó. Y Lazaro sí quiere contarlo. ¿Cómo se consigue eso? Sigue habiendo documentación. Algunos quedan vivos, pocos, pero quedan vivos y si quieren hablar hay que escucharles. Y por otro lado la capacidad de la empatía, el colocar estas historias donde tienen que estar, que es en la memoria y en el presente. En mi entorno y en mi generación uno de los problemas es si se tienen hijos los hijos y si no se han tenido, ¿cómo te enfrentas a ello y cómo se enfrenta la sociedad a ti? Y para Elena, por ejemplo, supone una crisis importante porque ella querría ser madre. Y no puede. No es una cuestión de querer, no es una cuestión de voluntad. Es que las circunstancias hacen que además aquello que no puedes conseguir se convierta casi en una obsesión. Yo vivo rodeada de mujeres con y sin hijos que me van contando experiencias muchas veces de una intensidad enorme que no han sido narradas hasta ahora en novela porque casi siempre hemos escogido temas grandes en lugar de los temas pequeños e intimistas. Y que me parece interesantísimo que en un momento y en unas circunstancias como estas se encuentren un espacio. Yo quizás por haber sido escritora y por lo tanto porque me han colocado en un lugar aparte, no he tenido que enfrentarme a ese tipo de escrutinio, además siempre he dejado bastante claro que para mí la maternidad no era una prioridad, no era algo que me configurara como mujer ni que me atrayera tampoco. Pero es que eso no significa que a otras mujeres no les pase. Y no significa que a día de hoy, 2019, momento de empoderamiento femenino, etcétera, etcétera, continuemos en el tú a tú y en el día a día manteniendo unas costumbres que quizás no sean las más delicadas. No solamente pasa con la maternidad, a veces pasa con la enfermedad, a veces pasa con incluso con las preguntas acerca de lo sentimental. Damos por hecho que los demás tienen que sentir y vivir lo que nosotros. En lugar de preguntar. Y la pregunta no puede ser una imposición. Todo no tiene solución. Ojalá tuviera todo solución. Pero muchas cosas sí la tienen y las otras permiten una mejora. Y eso es parte de un mérito individual, es parte de un trabajo mental, psicológico, pero también es parte de lo que nos genera la familia, el grupo, la familia creada por elección y no la familia que toca. Cuando sentimos una conexión con otras personas de otras generaciones, de otras mentalidades, hay parte del peso individual que se aligera. Y algunos de los factores, precisamente, de protección que hemos observado durante la última recesión es el entorno. O bien la familia, bien los amigos, o bien la comunidad. La vida en las grandes ciudades nos permite una individualidad muy interesante, nos permite libertad. Pero también muchas veces es solitaria, nos convierte en seres más frágiles. La vida en pequeñas comunidades nos controla mucho más y a veces es asfixiante. Y, sin embargo, ofrece también la contraprestación de que unos están pendientes de otros. Los lectores lo que me están diciendo es que les está encantando porque habla de cosas que sentían, pero no encontraban palabras para ello. Que no es un libro tan poco triste y que les va llevando por toda una cadena de emociones que al final les hace acabar el libro con una sonrisa. Y creo que eso es bonito, yo qué voy a decir, ¿no? Pero van a encontrar formas de expresar o de reflexionar sobre temas muy, muy cercanos a ellos. Pues aquí tienes, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.